La coalición izquierdista Sirisa, liderada por Alexis Tsipras, ganó hoy las elecciones generales en Grecia con una mayoría de entre 35,5 y 39,5% de los votos, según los primeros sondeos de boca de urna divulgados tras el cierre de una votación que se realizó en medio de un clima de tranquilidad. La gran incógnita que resta ahora es si Sirisa conseguirá una mayoría absoluta en el próximo Parlamento que le permita gobernar solo y, por ende, no tener que hacer compromisos a la hora de cumplir con su promesa de campaña y poner fin al ajuste impuesto desde la Unión Europea y el FMI.